Hola, ahí están estos ronditos sobre la rueda trasera, lo que he aprendido yo Miguel en estos años, yo que no sabía desde que lo que era un rondito, el caballito invertido, un aplauso para Emilio. Emilio, Emilio, la gente me pregunta si tienes melena o si siempre te ven con el casco.